Andrés, despierta. Ya, está bueno mi auspicia, va afuera. Andrés, ahora te abraza, pero en Las Vegas te abandonan por el vikingo. No, la verdad, la está diciendo el trabajo. No estoy mintiendo. No, no, es traicionero. Jorge, ¿vas a almorzar con nosotros? Oye, traicionero. No puedo, fíjate, mi niño que el vikingo me llamó y me dijo. Uy, nosotros preocupados. Conferencia de prensa, Jorge, vamos juntos. No, mi niño que el vikingo ahora me llamó. Y lo estábamos invitando a sitios prestigiosos, a invitarlo y nada. No, yo no quiero ir. Quédense allá, a mí no me gusta el grupo de ustedes. Yo no quiero estar con ustedes en Las Vegas. No estoy ofendido, pero el lunes que viene voy a almorzar con el vikingo. Yo también. Ah, bueno. Va a ser una experiencia única y única. Señores, bueno, ustedes los ven aquí, dos trabajadores tremendos acabados de llegar. Acabados de llegar de Las Vegas. Todos vivimos una experiencia tremenda, una experiencia inolvidable. Y quiero que me cuenten un poquito cómo vivieron. Primero que todo, la victoria de Juliana Pena. Y llego con energía y eso que viajé en el avión. ¿Cómo viajó en primera? Reclinado, reclinado totalmente. En el baño. Almohadita, cobijita, la azafata. En el baño, sentado arriba. Sentado en el cuate. Y el cinturón no hay. La azafata y que duerme. El cinturón no va durmiendo. No. La sorpresa más grande de la historia de la UFC. La más grande. Sí, sí. Por encima, por ejemplo, de Serra venciendo a San Piero. Para mí. La más grande. La más grande. Dime tú. ¿Quién de nuestro entorno? ¿Quién pensaba que tenía chance Juliana Pena? Nadie. Nadie. Pero ni remoto chance. Es difícil porque, por ejemplo, lo de Chris Weidman contra Anderson Silva fue tremenda sorpresa. También son peleas de fondo por el título. Inclusive, te diría, hasta lo de Conor McGregor con José Álvarez fue tremenda sorpresa. Lo rápido. Esto es capaz que la más grande underdog que le gana. Porque Holly Holmen es una campeona de boxeo. Estamos hablando de Go, ¿no? Mejorando de la más grande. Yo voy con la sorpresa más grande del título. A mí lo que me pasó que nunca me había pasado era que tenía ganas de parar al evento. Como diciendo, pará, déjame procesar esto. ¿Viste? Cuando viene Charles Oliveira. ¿Usted es el lechón? Tengo un pequeño burro de guayalica aquí. ¿No tiene más empanada? ¿Más? ¿Empanada de qué es esta? De lechón. Pero eran dos. Si tienes otra. Ah, ok. Dale, mi vida. Gracias. ¿Tequeño de guayalica? No, tequeño no hay. De guayalica y queso. De guayalica y queso nada más tengo. Tequeño de guayalica y queso. Andan locos. El tequeño es de queso solamente. Está bien. Oye, yo le decía al Tonga que lo de Juliana Peña contra Mandanones es como el refrán. El guapo, el guapo hasta que el cobarde se revela. El guapo fue guapo en el primer round, que casi la somete, se burló en el piso de ella. Miraba a la cámara y se reía. Salió para el segundo. El primer jab que recibe le cambia la cara por completo a Amanda. Y Amanda pierde por sumisión porque ella no quiso ser noqueada. Amanda estaba noqueada. Amanda pierde por un knockout. Va al piso y la somete. Entrega el cuello rápido. ¿Qué le pasó? Me pudo aumentar muchas peleas con Andrés. Fue la primera que la vez que lo vi emocionado, te juro. Mirá, no tengo gusto. No, pero con los ojos emocionados. No lo podía creer. ¿Qué le pasó a Amanda? Me paré y lo abracé. Y no me cae bien a Miguel. Y me paré y lo abracé. ¿Qué le pasó a Amanda en tu pelión Gastón? ¿O fue muy superior Juliana? A mí me sorprende muchísimo. No, muy superior no fue en el primer round. Inclusive, cuando Juliana la tiene contra la reja y no la puede derribar, dije, marchó, ya está. Si la tuvo donde ella quería y no pudo lograrlo, no va a poder lograrlo en toda la pelea. Pensé que iba a ser una noche larga para ella. Me sorprende muchísimo que tapea a los tres segundos. No estaba encajada. No estaban los ganchos puestos. Pero estaba noqueada. Ni siquiera atinó a hacer esto. Por eso es lo que le digo. Me parece que hasta estaba noqueada. Dice, decía uno de sus entrenadores, May Valle, nos lo conseguimos en el ascensor. Que Juliana, inclusive, yo le decía, ¿por qué no celebró? Porque hubo como hasta dudas, ¿no? Le decía, todo el mundo quedó como, ¿qué pasó? Y decía, la propia Juliana pensó que había terminado el round, no que había ganado. Ella le pregunta al médico de la comisión cuando la va a revisar, le dice, ¿qué pasó? Y le dice, ganaste. Pero todo fue mucha incertidumbre, sorpresa, fue espectacular. De una muchacha que ha trabajado durante muchos años, lo venimos hablando. O sea, casualidad, sorpresa, sí, sí, sorpresa tal vez. Pero ha venido haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo. Y ha ido pasito a pasito, ¿no? Suave, suavecito. Suave, suavecito. Dice ahora que ella quisiera enfrentar a Valentina y sacarse a la espina. Para mí, la UFC debería ser eso. Enfrentarle a Valentina, aunque Dana White dijo que iría contra Amanda. Pero enfrentarle a Valentina, y si Valentina le ganase a Juliana, ahí tiene la trilogía. Con cinturón. Wow. Valentina contra Amanda. Si no, Juliana luego a Amanda, otra vez. La revancha. O las dos revanchas para Juliana. Valentina y Amanda. Son tan pocas mujeres que es difícil hacer esas trilogías. O esas, por ejemplo, en su época era Kat Singano, era Ronda Rousey. Se metía ahí también Amanda y Holly Holm. Nunca pudieron generar esas rivalidades que estuvo, por ejemplo, Ronda Rousey y Valentina. Ahora, es bueno para la decisión. Es muy difícil, tienen que encontrar una... Ahí estaba Michelle Tate, que fue la capitana del equipo de Juliana. Ahora, ¿es bueno esto para la UFC femenina? ¿Abre juego? Claro que sí, claro que sí. Acaba con una hegemonía larguísima que después tiene tendencia a aburrir. Es decir, no, viene otra vez, va a pasar lo mismo. Igual que Dimitri Johnson, igual que Valentina. En la C25. Hay un winning strike de tres, cuatro peleas y todos nos emocionamos. La otra pelea es importante. Son secas. La otra pelea. Seca como vos. Mira, te quiero. Por eso te gustan. Sequísimas son. Todo el mundo... Tres litros de agua. A mí me da ganas. A ver, a ver. O una patada. O una patada en el pecho te pego ahora. A mí me da la atención como todo el mundo ahora decía. Yo sabía que iba a ganar Oliveira. Pero las encuestas, los expertos, las apuestas decían que iba a ganar. Perdón, estaba luciéndome con la guayaba. ¿Ah? Estaba luciendo con la guayaba. Póngame café con leche por allá, por favor. Muchas gracias. ¿Usted va a tomar? Sí, café con leche. Faltaba una entonces. ¿Sabes qué? Una tostada. ¿No? Una tostada. Sí, tráela. ¿Para qué? Ahí la compartimos. ¿Para qué? Rápido, que pierda el brazo y ve. No me conviene a mí. A ver. ¿Qué malo tú eres, chico? Después hay que pagar el médico. Todo el mundo decía que iba a ganar. Porque ahora todo el mundo dice que gana Oliveira. Hay que darle finalmente el mérito que gana Oliveira. Yo le doy la cara. Yo dije que Póngame ganaba por el brazo. Y termina ganando Chárez Oliveira bien. Creo que, oye, no sé. Yo dije que Julián necesitaba una espada para ganarle. De verdad. Una espada escondida. Mira, Tonga, físicamente no vi la mejor versión de Póngame. En el segundo asalto, jalando ya aire por la boca. O sea, como si luciera cansado. No sé, igual no le quito méritos ninguno. Pero siempre queda en la brilla. Siempre queda en la brilla. En el primer round le dio dos golpes. Sí, lo aguantó. Otro cualquiera se hubiera ido del aire. Sí, pero ¿te acuerdas Michael Chander contra Oliveira? Sí. Misma cosa. Yo creo que ese round lo perdió el 10-8. Y vino más fuerte. Tiene eso. Se recupera. Es muy inteligente. Y sabe lo que quiere Chárez Oliveira. Veinte sumisiones. Puedo probar, no creo que sí. Y ganó con la misma sumisión que ganó en su primera pelea. Claro, claro, claro. ¿Vieron lo que hizo Dustin Poirier después de la pelea? Le dijo, voy a donar 20 mil dólares para una fundación de tu ciudad. Es un crack. Es el campeón de la vida. Cono sin cinturones. Oye, tremenda cartelera. El main card Chono Miley. Es de verdad. Lo habíamos... El Tonga... Él sabe quién es Chono Miley. Quizás entramos en ese juego en la transmisión. Pero sí es tremendo peleador. Chono Miley. Dominic Cruz, tremenda presentación. Nosotra Julián Paiva. Ay, papá. Bueno, pero Caicara France no lo pudo meter acá. Sí, pero qué mala marcha. Qué mala marcha para Maricentustín. Perdió Pedro Muñoz. Perdió... Amanda Nunes. Amanda Nunes. Perdió Poirier. Poirier y Ponsigny Bill. Bueno, llegó el momento. Ahora Jorge se va a sacar el zapato, se va a poner cerveza y va a festejar a los Bombac y Baza. ¿Te animás o no te animás? No. ¿Te animás o no te animás? No, no, no. Una mejor. Con el café caliente. No, no. Oye, gracias a todos. Gracias por estar con nosotros, señores. Así como ustedes los ven, acaban de llegar de Las Vegas. Mis aplausos, mi respeto. ¿Y la culpa es del vikingo? Traicionero, traicionero. No se lo abandonaste para el vikingo.